La primera lavadora con inteligencia artificial que detecta las características de tejido y carga. Hasta un 18% menos de desgaste en tu ropa. Y no podía ser menos, tiene autodosificador de detergente y suavizante. Utiliza solo lo necesario. Y si no utiliza suavizante, puede rellenar el depósito con el mismo o distintos detergentes. Olvídate de rellenar el depósito. Tendrás máximo higiene y cuidado de tu ropa con la opción vapor. Reduce hasta el 99,9% de virus, bacterias y alérgenos y ácaros de polvo. Y su diseño no solo encaja con tu cocina. Conseguirás mayor capacidad en el mismo espacio. Y cuenta con materiales que proporcionan durabilidad, puerta de cristal templado y bateadores de acero inoxidable. También podrás controlar vía wifi para que la pongas y programes cuando desees. Y por supuesto, con pantalla digital y gran variedad de programas. Una de sus novedosas opciones es el lavado de 59 minutos con media carga con spray de ducha, eliminando una de las fases de aclarado. Todos son ventajas con esta lavadora. Ahorras espacio, tiempo, energía y cuidarás tu ropa al máximo. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana. Ahorras espacio, tiempo, 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 Gracias.